En esta presentación echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con los presupuestos flexibles y los costos estándar, repasando las preguntas y luego practicando las habilidades de toma de exámenes con ellas. Primera pregunta. El informe de rendimiento del presupuesto flexible compara el rendimiento real y el rendimiento de las empresas relacionadas. b. Rendimiento real y rendimiento presupuestado basado en el volumen de ventas real. c. Desempeño presupuestado en diferentes períodos. d. Rendimiento real y rendimiento presupuestado basado en el volumen de ventas presupuestado o e. Rendimiento real y costes estándar al volumen de ventas presupuestado. Muy bien, repasemos esto de nuevo usando el proceso de eliminación. Comparaciones de informes de rendimiento de presupuesto flexibles. Así que obtuvimos un informe de rendimiento presupuestario flexible. ¿Qué compara el rendimiento real y el rendimiento de las empresas relacionadas? Por lo tanto, un presupuesto flexible. Ahora bien, no es realmente un presupuesto que vaya a estar relacionado con otras empresas. Estamos hablando de un presupuesto flexible dentro de nuestra empresa, dentro de nuestra organización, normalmente. Así que no es realmente un no va a ser comparado con los de fuera. No estamos evaluando aquí el rendimiento real y el rendimiento presupuestado en función del volumen de ventas real. Así que eso podría ser. Podríamos decir, eso suena razonable. C. Dice rendimiento presupuestado en diferentes períodos. Así que podríamos decir, está bien, es un presupuesto flexible, es un presupuesto para diferentes períodos. Tal vez lo hagamos en una comparación entre diferentes períodos. Me quedaré con eso por ahora. D. Dice el rendimiento real y el rendimiento presupuestado. Por lo tanto, el presupuesto flexible suele ser nuestro proceso de elaboración de presupuestos en general. Así que me quedaré con eso por ahora. Y E dice el rendimiento real y los costos estándar al volumen de ventas presupuestado. Así que me quedaré con eso por ahora. Repasemos esto de nuevo. Las empresas con informe de rendimiento de presupuesto flexible. El informe de rendimiento presupuestario flexible compara B. El rendimiento real y el rendimiento presupuestado en función del volumen de ventas real. C. El rendimiento presupuestado en diferentes períodos. D. Rendimiento real y rendimiento presupuestado basado en el volumen de ventas presupuestado. O E. Rendimiento real y costo estándar al volumen de ventas presupuestado. Ahora ten en cuenta que de estas respuestas, B y E suenan muy similares, y D también suena un poco similar. Así que queremos comparar las diferencias entre esos elementos, es decir, el rendimiento real. Así que voy a decir que probablemente va a eliminar entonces C y D por ser un poco diferentes. Podríamos. Podríamos mantener de como una comparación también. Pero si comparamos estos dos, decimos que el rendimiento real y el rendimiento del presupuesto se basan en las ventas reales, o el rendimiento real, y los costos estándar en el volumen de ventas presupuestado. Entonces, de esos dos, en realidad estamos comparando con el volumen de ventas real. Y eso puede parecer un poco confuso porque estamos hablando del informe de rendimiento del presupuesto flexible, pero tenga en cuenta que, recuerde el presupuesto flexible, el punto es que, cuando tenemos el presupuesto flexible, tenemos la flexibilidad del presupuesto que nos ayuda a planificar desde el principio el presupuesto flexible, en el proceso de planificación. Y luego cuando tenemos el informe de rendimiento, el objetivo del presupuesto flexible, es que podamos comparar los resultados reales y comparar manzanas con manzanas, lo mismo con lo mismo, tipo de proceso. Lo que significa que vamos a flexibilizar nuestro presupuesto para que sea igual, a lo que es el volumen de ventas real. Para que luego podamos hacer una comparación, y estar comparando artículos similares en función del volumen de ventas. Entonces, la respuesta final, el informe de rendimiento del presupuesto flexible compara el rendimiento real B, y el rendimiento presupuestado en función del volumen de ventas real.